Ahí está. Así cualquier cosa, si no se escucha o algo, me avisa porque... Ah, me puso de vuelta. Se escucha. Bueno, bueno, Bárbara, vamos a arrancar ya. Perdón, eh. Perdón la tardanza, pero bueno. Cosas técnicas que no soy muy experta en esto. Bueno, vamos a hacer hoy también Besrat Hashem, el shiur para refugiar Yeremá de mi suegra, Fajel Batrosa, que Baruj Hashem estuvo mejor y ahora, no es que está complicada, pero bueno, están dando los valores no muy buenos, entonces está como... Ahí. Así que Besrat Hashem vamos a hacer, vamos a pedir que sea refugiar Yeremá para ella. Bueno, vamos a empezar con el primer pasú de esta perayá de la semana que vamos a leer próxima, perayá treé, que dice, empieza la perayá diciendo, reé anoji notenlif nejem hayom verajá uklala. Mirá que te voy a dar yo hoy, delante de ustedes, la verajá y la klala. Aparentemente vamos a prestar un poco de atención como la semana pasada que vimos que cambia el mensaje, cambia de parecer, habla primero en forma particular, que dice, reé mirá, reé es mirá, anoji notenlif nejem, delante de ustedes es plural, y reé mirá es singular. O sea, parece lo mismo de la semana pasada, digo que hablamos también de lo plural y singular, pero acá cambia, y es otro motivo y es en otro contexto. ¿Por qué? La perayá empieza diciendo, reé mirá anoji notenlif nejem, delante de ustedes. O sea, primero es mirá y después es delante de ustedes. Primero es singular, le habla a una persona individualmente, y después, lif nejem, delante de ustedes, les voy a dar verajá uklala. Entonces, es una pregunta muy interesante, y dice, responde sobre esto el Jidá, que era una persona muy importante, y dice lo siguiente, dice así, la persona tiene que mirar qué es lo que él hace, lo que él hace, los maasim que él hace, de eso va a depender el lif nejem, el delante de ustedes. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es un ejemplo para todos los demás. Entonces, mirá, mirá, dice Moshe Rabbeinu, anoji notenlif nejem, delante de ustedes, verajá uklala. Yo doy delante de ustedes hoy, verajá uklala. Pero empieza, mirá, que es tan importante el individual, la persona una y única que haga una cosa, un masé, un acto, lo que fuese un acto de bien, como lo ven todos los demás. Y es tan importante la influencia que puede dar nuestro acto, que ahí la verajá es para todos. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un buen acto, el Yehudí es un sinor, es un, vamos a decir, un conducto, que lleva la verajá a todo. A muchos de Amisrael, a muchos, al mundo entero puede llevar un Yehudí que hace lo correcto. Entonces vemos de acá, que por eso empieza la verajá en la yon y ajid, le habla al uno, al único, que sos vos, que estás haciendo un masé, todo, una buena acción, cuánto puede influir esa verajá a todo Amisrael. O sea que de nosotros depende la influencia de verajá que puede tener todo el pueblo de Israel. O sea, si yo hago algo bueno, ¿cuánto puede abarcar la verajá que yo hice ese masé, solamente yo, cuánto puede esa verajá abarcar sobre todo el pueblo de Israel? Y por eso dice que empieza con la yon y ajid, y termina en la yon y aviv. Eso es para que veamos qué importante que es lo que uno hace. Y cuánto también puede ser Haswe Shalom el no hacer. Hay veces uno hace un masé, que no está bueno delante de Boreolam, y ese masé puede influir Haswe Shalom, lo contrario de verajá, a todo el pueblo de Israel. Que una persona haga algo malo, Haswe Shalom, como todos Amisrael somos hermanos, entonces el hecho de que uno haga algo malo, puede repercutir en todo el pueblo de Israel. Por eso es tan importante el reé, el mirá, que te voy a dar verajá uclalá, pero ¿a quién? Lifnejem, delante de ustedes, a todos les voy a dar la verajá, Haswe Shalom la clalá. Depende tú más, depende lo que vos haces, así va a ser lo que va a recibir el pueblo de Israel. Entonces es tan importante que uno haga cosas buenas, porque no solamente para mí, no solamente a mí me va a llegar la verajá, a todo el clal Israel le va a llegar la verajá. Yo hago un maségesed, le llega a todo el pueblo de Israel la verajá por ese maségesed que hice. Hago una tefilá con mucha cabaná, es el ejemplo, como decir, le trae a todo el pueblo de Israel verajá, a pesar de que sea uno. Por eso es que uno, por un lado uno se siente con mucha responsabilidad, y por otro lado también, se siente uno tan lleno y tan convencido de hacer un acto bueno, un acto de beneficiencia, un acto de cariño, de lo que sea, porque uno sabe, un acto de gesed, uno sabe que con ese acto que estoy haciendo, voy a beneficiar a un montón de gente con verajá. Espero que eso esté entendido y podamos seguir con el segundo punto. El segundo punto, dice el jidá, ¿por qué dice anoji? En el pasuk dice reé, anoji, no tenlif neje mayom. Y no dice ani. Ani, yo, entonces dice que, es como que lo resalta bien el anoji, para que uno se pregunte, se cuestione, y veamos los mefarshim lo que dicen. Los comentaristas dicen, anoji es Moshe Rabbenu, no es Boreola, es Moshe Rabbenu que está leyendo la Torah esta en el pueblo de Israel, y está diciendo anoji. ¿Por qué? Mirá vos, porque yo, Moshe Rabbenu, que fui el que estuve cuarenta días en el Shammai, yo estuve cuarenta días sin comer, sin tomar, sin nada, nada, nada del olam a Gashmi, del olam material, del mundo este de acá, estuve solamente en el Shammai, y yo soy el único que les puedo demostrar realmente, cómo es en el Shammai, Berajá, y lo que es Hasbe Shalom lo contrario. Yo solo les puedo explicar, porque ustedes pueden entender, una cosa de lo que es Berajá, por ejemplo uno puede decir, ah, y tiene una casa hermosa, ay, qué Berajá que tiene esa familia. Y quién sabe, no hay ninguna Berajá tener esa casa hermosa. O si uno a veces se encuentra con otros problemas que tiene esa familia y dice, y, querés esa casa hermosa con todos los problemas que tiene esa familia, todo el pack, ¿te interesa? No, 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 por favor, me quedo con lo mío. O sea, hay veces uno piensa que la Berajá es tener una casa hermosa, o tener mucha plata, o estar viajando, etcétera, y etcétera de cosas, piensan que eso es la Berajá. Y Moshe Rabbeinu nos quiere explicar que la Berajá no es esa, la Berajá verdadera es la Berajá que él conoce, que él estuvo en el Shammai y él vio lo que Boreolam maneja, y lo que es para Boreolam Berajá, y lo que es para Boreolam, y eso es lo que tenemos que entender, que no lo que nos parece a nuestros ojos es la Berajá, o Haswe Shammai la Berajá, y a veces recibimos un Nisayón fuerte del Shammai y decimos, ¿por qué? ¿por qué no merecemos esto? ¿qué hicimos? ¿o qué no hicimos? Pensar que es, a veces es una Berajá para vos que pasó esto, o que te vino este Nisayón para que te fortalezca, para que reciba sobre vos cosas mejores, es una Berajá, al final uno se da cuenta y mirá, mira Shammai, la verdad que todo es para bien, pero uno cuando lo dice eso, hay veces cuando ya está resignado dice, bueno, sí, todo es para bien, no, de entrada tenemos que pensar, que hay veces lo que nosotros pensamos que es, no es Berajá, sin embargo, sí es Berajá, y ¿quién lo sabe eso? Solamente Boreolam o Moshe Rabenu que estuvo en el Shammai y vio cómo se maneja cada Berajá y cada Hasol Shalom el contrario para Boreolam. Por eso, está bueno y es importante ley Dabek de Akadosh Baruj Hu. Si uno quiere estar tranquilo de que uno va a tener Berajá con él y que va a estar siempre bien y va a tener siempre la Berajá de su lado y no Hasol Shalom la otra y que no nos cueste entender qué es una Berajá realmente, para eso dicen Dabek de Akadosh Baruj Hu vos tenés que ser un sinor, un conducto que va directo a Boreolam. Entonces, cuando uno está con Dbekut Bashem, está como apegado a Boreolam, Dbekut quiere decir apegado a Boreolam, uno ve mamás cómo cómo está se siente distinto, se siente seguro que uno cuando está haciendo lo que hablamos aquí ¿no? ¿por qué tiene miedo? ¿por qué le va a lo que le va a hacer a Boreolam? ¿por qué uno sabe qué está haciendo lo que Boreolam pide? ¿y si me va a mandar un isaín fuerte? Es porque eso lo tenía que pasar y es bien es una verdad que Boreolam pero usa como más así que el Ratshik se está cortando Dina se está cortando nos trae un ejemplo muy clarito pero clarito para que uno vea qué significa Berajá y qué significa lo contrario hay veces uno no lo puede entender muy fácil y con este ejemplo que es un ejemplo de la Torá podemos entender bien qué es lo que pensaban y qué es lo que verdaderamente era vieron que en el Dor a Mabul en el Dor del diluvio de Noah cuando Noah entró a la Teba y entró su familia lo que tenía todas las personas que Hashem quería que entren a la Teba todos los animales de todas las clases que él pidió que Hashem le pidió que no quede ningún min ninguna especie afuera y que le pidió todos los prajim todos los asabim todas las flores y todos los pastos todos los yuyos todo lo que había y que eran tres pisos y todo pero estaban igualmente muy fufín estaban muy apretaditos muy justitos en la Teba o sea no estaban tan cómodos entonces la gente de la Teba veía lo que estaba pasando afuera tenía un Zohar una ventana muy grande que la iluminaba y que también se veía lo que estaba pasando afuera en el diluvio sin embargo hubo gente que dijo mira están bailando afuera nosotros estamos acá todos apretados y la gente está bailando ¿por qué dijeron que está bailando? ¿qué es lo que vieron? vieron que la gente saltaba saltaba la gente en el en el diluvio la gente que estaba afuera que estaba para ahogarse para para castigarse entonces dijo el Rabelji contesta y dice ¿qué es lo que pasó ahí en el Mabul? dice que era un tema de que salía agua hirviendo de la tierra y agua fría caía del Shammai entonces la gente como estaba parada en la tierra y no se quería quemar porque sentía el agua hirviendo que salía de abajo entonces preferían refrescarse cabiahol y no quemarse con las aguas frías que llegaran del Shammai entonces hacían unos movimientos de saltar para no quedarse apoyado en el piso y quemarse con el agua hirviendo que salía de abajo de la tierra entonces por eso la gente de la Teba los veía como si fuera que están bailando y decían mira esto se están bailando y nosotros acá estamos todos apretados eso es Brajá eso es Brajá los que estaban en la Teba aunque sea que estaban apretados pero esa era la Brajá que se pudieron salvar del Mabul y los que estaban afuera no tenían ninguna Brajá a pesar de que los que estaban dentro de la Teba veían como si fuera que estaban bailando y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros creemos que lo que tiene el otro es mejor que lo que tenemos nosotros y creemos que lo que le pasa al otro es mejor que lo que nos pasa a nosotros y siempre estamos con eso viendo lo malo que tenemos nosotros y lo bueno que tiene el otro entonces con este ejemplo del Mabul nos puede quedar bien clarito que justamente lo que vos ves que es bien para el otro hay veces puede ser un desastre para el otro nada más pensar con cabeza y entender que lo que Boreolam te está mandando es una verajá como cuando como los que estaban dentro de la teba que realmente eran los únicos que se iban a salvar pero ellos en lugar de pensar que eran los únicos que se iban a salvar pensaban que ellos estaban apretados y los de afuera estaban bailando qué difícil que es hay veces ponernos en el lugar correspondiente y pensar lo que realmente tenemos que pensar esto es lo que les digo que sentir el kirbate loquim el acercamiento a Boreolam es lo mejor que uno puede sentir lo más tranquilo que uno puede sentir como dice David Amélez de Aní kirbate loquim y todo creo que eso sí sí que dice David Amélez qué mejor que estar cerca de Boreolam de Aní kirbate loquim Lito perdón estar cerca de Boreolam para mí es lo mejor ¿por qué? porque yo estoy tranquilo estoy seguro estoy asegurado de que de que voy a estar bien traen un pasuk en la Torah que dice lo siguiente dice así el pasuk vamos a pasar a otro ejemplo para entender mejor que a qué quiero llegar dice Ashrejem Israel dichosos Israel maha mikve metaer et atmeim af akadosh barujuh metaer et Israel dice dichosos de Israel ¿qué es la mikve? ¿qué es la tevilá? ¿qué hace metaer? ay se me fue la palabra en castellano bueno metaer purifica gracias metaer et atmeim ¿cómo es? sí, sí, sí metaer et Israel perdón metaer et atmeim purifica a los impuros af akadosh barujuh metaer et Israel así akadosh barujuh purifica a misrael otra vez dichosos del pueblo de Israel que las aguas los purifica a los impuros af akadosh barujuh también am Israel purifica a misrael también ashem purifica a misrael aparentemente es una redundancia este pasú es como que está diciendo que akadosh es igual akadosh barujuh es el que nos purifica todo lo que uno entra a la mikve que lleva a los que lima a la mikve un ger un convertido que se tiene que entrar a la mikve también o cualquiera que fuese que tiene que ir a la mikve o cualquier kelly que tiene que entrar a la mikve tiene que ser una mikve que está además de que está kasher uno tiene que saber que la mikve esa es la que metaer es la que purifica entonces ¿por qué dice todo ese pasú así tan largo? que diga borola metaer etam israel borola purifica al pueblo de israel con la mikve es como que está muy largo el pasú todo lo que explica nos contesta el rab yo el misadmer algo fabuloso dice si nosotros juntamos aguas en una mikve o sea en una pileta común y corriente una pileta chica grande mediana lo que sea y son aguas que yo las junté con un balde con una manguera con una canilla abrí y se empezó a llenar y son aguas comunes aguas sheubim no sirven para hacer tevilá no sirven para ningún tipo de tevilá entonces ¿qué necesitamos para que esas aguas sean puras para purificar? necesitamos aguas de lluvia ¿y cómo se hace para tener aguas de lluvia se junta aguas de lluvia y se pone al lado de esa pileta vamos a decir que tenemos con aguas comunes le agregamos al ladito una piletita un cajoncito vamos a decir chico con aguas juntadas de lluvia únicamente y entre ellas dos entre las dos piletas la grande y la más chica puede ser del mismo tamaño no sé tienen que tener una unión de entre sí para que las aguas puedan realmente purificar para que las aguas de lluvia grandes puedan purificar a la gente a los que lim al guer a lo que sea entonces dice el Rebe Misatmer algo espectacular dice si uno es suficiente con sacar un taponcito y que el agua apenas se besen dice que el agua se llene se junten un poquitito ya es suficiente para que toda esa pileta que yo llene con aguas comunes ya me taer ya purifica entonces si nosotros sabemos que sacando un taponcito así un tapón común chico yo lo saco y ya entra y sale se juntan las aguas de lluvia con las aguas comunes aunque sea muy poquitito aunque tenga solamente que se besen las aguas ya es suficiente para le trajer a la persona o al Kelly o al al converso a lo que fuese entonces dice el dice el Rebe Misatmer para que nos trae este ejemplo para ver que nosotros necesitamos un chiquitín de estar cerca de Borreolán y ya todo nos va a cambiar con una ideología un chiquitito diferente ya nos va a cambiar la vida nos va a hacer teorín así como uno entra tranquilo a una migre pensando de que esa migre está bien y uno va a decir pero como son todas aguas comunes que la llenaron así nomás no pero tiene una conexión mínima con las aguas de lluvia ya es suficiente para que todo el agua se haga cayer y pueda purificar entonces ¿qué vemos de acá? ¿qué importante que es? esa poquita unión que hay entre las aguas ya es suficiente para que la persona esté tajor esté pura así nosotros tenemos que pensar ¿sabes que uno que quiere estar con Dubecuta Borre estar apegado a Borreolán tiene que estar todo el día desde la mañana hasta la noche leyéndote irine haciéndote fila y haciendo un geste y haciendo esto obvio que sería excelente sería lo mejor qué mejor que eso pero hay veces uno tiene que hacer otras cosas tiene los quehaceres tiene el trabajo tiene muchas cosas que hacer compra salir no es que todo tiene que ser con Dubecuta Borreolán por eso nos dice el Rebbe Misatmer aunque sea un chiquitito que haga pero que tengas otra ideología que pienses que esto es para que todo mi día sea con Dubecuta que sea para estar más cerca de Borreolán es suficiente que hagas algo pequeño como el agüita ese que entra por ahí algo pequeño ya nos sirve para que todo nuestro día toda nuestra vida sea diferente pero tenemos que sacar el tapón tenemos que tener ese queche ese mínimo conexión esa mínima conexión con Borreolán si no la tenemos no tenemos nada que no es el caso porque todas Barujas Yema hacemos de todo y tenemos conexiones con Borreolán pero tener el pensamiento la seguridad de que yo estoy segura de que soy que soy parte de aquellos que pensamos que somos del partido de Borreolán de esa seguridad que tenemos que estamos en las manos de Hashem es un mayal muy interesante porque es como que uno entiende qué es lo que lo que acá está faltando hay veces uno piensa hago quizás hago todo pero no me siento conectada con Borreolán no me siento conectada con Hashem necesito entonces arranco la mañana diferente voy a hacer voy a buscar en dónde tengo que hacer el click para que esto me sirva de como hoy a la mañana porque siempre los miércoles cuando me levanto me levanto un poco tensa porque digo hoy es el día del shiur apenas abro los ojos digo hoy es el día del shiur y me pongo tensa ya en todo mi mañana es más corrida digamos entonces justo ayer me encontré con una chica en la calle y me dice ay Dina te quiero felicitar por tu shiurin y pienso bueno modestia aparte no es para orgullo que lo estoy contando sino para decirles que pero vos que tenés que ver todo tipo ¿dónde me escuchaste? me dice no porque mi hermana los escucha y después me los pasa porque yo no puedo entrar no tengo para entrar a YouTube pero me lo pasa por WhatsApp y lo escucho hermoso lo que me da fuerza y la verdad me dio fuerza a mí también como muchas de y el shiurin también me escriben y me lo dicen pero ¿qué quiero decir? que sentí como algo que dije no voy a tomar el miércoles como un día que estoy tensa y pensando en el shiur voy a agarrarlo el miércoles como un día de yom tov como un día que estoy diciendo algo bueno para el pueblo de Israel que estoy ayudando a que todos juntos estamos pensando mejor pensando de la mejor manera y la verdad que dije ayer a la noche yo dije me voy a levantar diferente y me levanté contenta pensando que era miércoles y que dije bueno hoy tengo un tafkid lindo, hermoso para Becerra Tashem poder transmitirlo o sea que eso es lo que quiero decir de que tratemos siempre de poder buscar el motivo desde la mañana ya o desde la noche anterior pensar en qué podemos hacer un clic en la mañana para que nos sea diferente la conexión con Boreolam quizás las bizcotas yajas decirlo diferente quizás cuidarnos más en la netilatia algo que hagamos que nos nos sentamos que estamos entrando en el shvil en el camino de Hirvata Tashem que estamos todos apegados a Boreolam aunque vamos a hacer de todo durante el día todo lo que necesitamos pero saber eso hay un pasuk en el Tehilim en el a ver un segundito Kuflametep uno de los últimos que dicen que es uno de los suquim más importantes de todo no nada más de todo el Tehilim de todo Daniel Ezra Mishael Azariah todos los últimos libros del Tanaj o sea de los Ktubim es uno de los suquim más importantes dice así Im Esak es el Perekuflametet 139 Im Esak Shamaim Shamaata Veatzia Sheol Hineka Im Esak Shamaim Shamaata tipo si yo me voy a a enaltecer me voy a elevar me voy a hacer más rujanir más espiritual Shamaata allá estás vos Elohim o sea le estoy diciendo a Boreola yo me voy a elevar Esak Shamaim voy a elevar hasta el Shamaim hacer cosas buenas Shamaata vos estás allá obvio se entiende ¿no? que si uno va a hacer cosas mejores cosas buenas seguro que va a encontrar a Boreola seguro que va a estar más cerca de Boreola pero dice Rav Shimshon Rafael Hirsch explica una explicación da una explicación muy interesante como sigue el Pazú Veatzía Sheol y Neca pero aunque sea que voy a llegar Has ve Shalom Has ve Shalom con mis Averot al Sheol a lo más bajo el Sheol Atía Sheol y Neca voy a estar en el Sheol de lo más profundo de la bajeza y Neca allá también te voy a encontrar Boreola allá también vos estás entonces dice Rav Shimshon ¿cómo puede ser que si uno está tan elevado Boreola está con él y si uno Has y Shalom está para nadie está en el peor lugar y en la peor situación de bajeza también va a encontrar Boreola ¿qué aprendemos de esto? que nunca Boreola nos abandona a pesar de que estemos en un momento muy difícil y muy de mucha angustia porque hicimos algo malo quizás y pensamos ¿qué te ayuda tengo que hacer para esto? o lo que fuera Boreola está igual con nosotros a pesar de que estemos en lo peor Boreola está con nosotros de la mano puede ser que esté enojado puede ser que nos quiera dar un Onesh pero no nos abandona o sea que si tenemos la posibilidad y la buscamos la posibilidad de volver Boreolam está a nuestro lado como trae ahora el ejemplo que vamos a ver como Cain y Ebel dice cuando Cain mató a Ebel ¿por qué lo mató? por una simple envidia que Boreolam no recibió su corban y recibió el del hermano Ebel entonces fue y lo mató fue la primera vez el primer Reza el primer asesinato que hubo en la historia ¿por qué? ¿por qué hizo eso Cain? entonces dice que Boreolam enseguida le pregunta a Cain ¿dónde está tu hermano Ebel entonces Cain le dice que a Kadosh Haruhu vos tenés delatores vos tenés delatores que te contaron lo que yo hice entonces le dice a Kadosh Haruhu no yo cargo con todo el mundo yo cargo todo yo sé todo lo que está pasando y sé lo que hiciste entonces le dice Cain y bueno y si sabés lo que hice es tan grande mi abón que no lo podés cargar yo sé lo que hice dice Cain pero bueno vos también si ya lo sabés podés cargar con mi abón cargarlo de todo el mundo y todo el mundo está en tus manos ¿por qué no podés cargar mi abón? es tan grande le dice es tan grande mi abón Gadol Abonim Neso es tan grande mi abón que no la podés cargar entonces le dice a Kadosh Haruhu en realidad te tendría que no tendrías que existir más Cain por lo que hiciste por una por una envidia hiciste lo que hiciste pero ¿por qué te voy a dejar en vida? porque reconociste lo mal que hiciste a veces uno no reconoce y eso ahí estamos mal 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 pero como Cain reconoció enseguida que hizo y dijo Gadol Abonim Neso o sea se dio cuenta enseguida y reconoció que hizo una heredad muy importante entonces a Kadosh Haruhu le dijo por eso te voy a dejar en vida y vas a tener tu castigo que nada vas a estar yendo y viniendo de acá para allá no vas a tener un lugar fijo pero ¿qué vemos de acá? para entender que a pesar de matar estuvo en el peor Sheol Taktit de Atziah Sheol y Neha afirma en los peores Matsabim a Kadosh Haruhu acá estoy no abandona nunca al Yehudi nunca lo abandona entonces esto es lo que tenemos que estar tranquilos y seguros que a pesar de todo no es que le estoy diciendo que tenemos el permiso de hacer Hasbe Shalom cosas no buenas pero digo que hay veces uno ahora que nos estamos acercando a Jode Shilul ya es impresionante creer que la semana que viene Jode Shilul entonces digo ¿cómo podemos pensar que todo lo que tenemos que hacer sea bueno y positivo pero saber también que si alguno Hasbe Shalom cayó en algo difícil ese puede ser un Lashonara que a cualquiera nos ocurre y se armó todo un lío y qué sé yo sepamos que hay Teshuvah existe Borolán a pesar que eso sería con un compañero pero existe que Borolán siempre está con nosotros y nos pueda decir acá estoy así como a Kain lo aceptó y lo escuchó ¿por qué? porque él reconoció su pecado o sea que sabemos que hasta lo peor de lo peor de lo peor nunca uno se tiene que sentir estoy del otro lado no estoy siempre en el Shvil en el camino en el conducto de Kirubat Eloquín siempre estoy buscando Kirubat Eloquín hay un Sipur muy interesante que es actual que la verdad me dejó bastante impresionante cuentan sobre un casamiento que hubo que estaban todas las o sea era un casamiento de vale y chuga el novio y la novia y bueno la gente empezó a ir al casamiento no sabían mucho quiénes eran pero los invitaron a los chicos a las parejas recién casadas a los que conocían y ven llegan y ven impresionante todos preguntaban quiénes quiénes son los padres de estos chicos quiénes son los padres de la novia quiénes son los padres de novio porque veían toda una familia súper religiosa todos los hermanos de la novia y no veían quiénes eran los padres no pensaron mejor dicho que esos eran los padres cuando se conocieron la gente los fue a saludar vieron que eran ateos es poco tipo nada de nada de nada cero pero cero a la izquierda no eran no hacían nada 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 no cumplían ni no sé qué les puedo decir nada mamás ateos en la Torah y en todo entonces dice que la gente cuando veía eso no podía creer chicos tan excelentes toda la familia tanto la novia como todos sus hermanos ya algunos había casado uno mejor que el otro no se podía creer que de esta pareja salieron estos chicos entonces le preguntaron la verdad que fue una hizo coraje una persona con peso hizo coraje y le preguntó a la mamá de la novia decime ¿cómo pudiste tener hijos así? ¿cómo pudiste llegar a formar una familia de este tipo de esta índole? y ella sigue en lo suyo o sea no es que ella está en shlab de hacer teshuva o sea estaba en la misma se veía bien que era una mujer que nada que ver entonces le dice yo les voy a decir la verdad yo no creo en nada no creo en Borolán no creo nada pero dice hace unos años bastantes años me invitaron a un seminario me volvieron loca que vaya que vaya que no sabes que te va a hacer bien y yo dije yo no voy porque yo no quiero cambiar yo lo que soy soy no le importa aunque no cambies nada vení 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 bueno hicieron fuerza y fueron al seminario cuando llegan al seminario bueno el rato del seminario que de patatín patatán empieza con una cosa engancharte con una con otra hasta que les dice ella dijo yo nada nada no quiero no quiero no me cambiés nada en mi vida nada no 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 todo decía que no entonces ella le dijo bueno sabes qué si querés algo que me lleve cinco minutos por día pero cinco minutos no más después todo el día soy como soy yo ahora acepto ya está listo trato hecho yo te doy una hoja voy a leerla todos los días no te va a llevar ni cinco minutos y ya y así fue entonces la mujer le dice y bueno ahí está la hoja la tengo conmigo en la carrera porque donde voy la tengo porque la tengo que leer todos los días y se me mostró la hoja a ver ¿qué es? ese milagroso texto que te puede dar unos hijos así cuando abre la hoja la mujer que le preguntó se queda tonta el rab este del del seminario le dio la tefilá del shelá la tefilá del shelá que leemos todos los Erebro si van por nuestros hijos por nuestra descendencia por nuestro todo esa tefilá le dio a esa mujer y esa mujer siguió en su camino siguió con su akshanud con su capricho con sus cosas rectas no cambió más nada pero todos los días decía la tefilá del shelá mamá le shem shammai yo no sé ni lo que dice ahí no entiendo nada ni me interesa saber pero esa tefilá de un yehudí sin esto lo haces todos los días le shem shammai no hagas nada ni sabes lo que es no cuides kashar no cuides nada y ella hasta el día de hoy no cuida nada pero la tefilá del shelá hizo que todos sus hijos sean sadikim gmurim imagínense lo que es lo que tenemos nosotros en nuestras manos todo el shakodashim tenemos en nuestras manos con lo que hacemos por nuestros hijos lo que hacemos por nosotras mismas todo lo que hacemos es puro puro bien todo es bien todo es verajá entonces cuánto tenemos que apreciar esto y de este casamiento nos damos cuenta de este macé nos damos cuenta cómo realmente esa mujer sin ningún ninguna ganancia sin ningún fin nada solamente por quedar bien con el rap del seminario y le dijo bueno dame algo que me lleve cinco minutos chau no más que eso o sea que ese kesher que ella tenía con Boreolam sin saber porque ella lo leía eso hizo lo suyo y hay otro macé más también muy lindo que nos enseña cómo una persona hace algo bien sin ningún tipo de fines más que pensar en ese momento en pedirle a Boreolam algo cómo Boreolam lo concede dice yomea tefilat golpe dice escucha la tefilat de cualquier boca camubán como decimos siempre que cuanto más limpia está la boca más fácil llegan las tefilot pero yomea tefilat golpe está escrito entonces hay veces que ayer me escucha aunque la que no es tampoco tan limpia cuentan sobre una persona que volvió en Tejuvá vivía en Nueva York volvió en Tejuvá y abrió una empresa pero saben cómo es en Nueva York yo no tengo idea pero acá el Sipur cuenta que es muy difícil habilitar una empresa entonces él tenía todo él puso un montón de plata y acá y allá y papeles iban y venían y ahora es DIN el abogado y esto y lo otro y no llegaban a tener la digamos el certificado para poder abrir habilitar la empresa este hombre dijo voy a ir un día de mi papá y fue a lo del padre que el padre siguió siendo gilonito tal o sea no cumplía nada solo el chico este volvió en Tejuvá entonces fue del padre y le dijo mirá papá qué hago qué me pasa vos qué me decís qué puedo hacer entonces el papá le dijo dijo Hashem tu hijo mi hijo solamente lo único que hizo es dejar todo y hacerte yuba y estar cumpliendo todas las mitzvot que vos haces por qué lo abandonás esas palabras dijo el papá solamente cuenta este hombre que en la vida su padre tefilá nada ni tefilín ni tefilá nada nada también ateo vamos a decir total el hijo Baruj Hashem pudo volver al otro día dice lo llaman a decirle que está la habilitación ya formada no me preguntes cómo ni cuándo le dice el abogado pero llegó uno no sabe por dónde viene la verajá pero esos momentos de conexión con Boreolam ese papá que tuvo esa conexión con Boreolam y pedirle a Hashem así porque a quién le va a pedir no le va a pedir a la estatua entonces le pidió a Boreolam a Hashem mi hijo que dejó todo para hacer Hashem y ahora no podés abandonarlo en este momento vemos al toque como Hashem le mandó la Yeshua esto es lo que aprendemos con esto Sipurim cómo con la conexión que tenemos con Boreolam no existe que nos salga algo mal no a nuestros ojos a los ojos de la gente que entiende como dijimos antes hay una Gemara muy linda que cuenta sobre Rav Zafra dice que Rav Zafra tenía un local de ropa que vendía y además de eso estaba no tenía un local de ropa entonces dice que justo en el momento que le estaba diciendo que iría a Hashem entró un un cliente entonces le dice aló que sí jamás de ole cuánto sale este cien cien este pullover sale cien como Rav Zafra no le contestaba porque en Kiriachemá no se puede ni siquiera hacer una mueca un simán nada entonces se quedó callado y el hombre seguía diciendo doscientos trescientos cuatrocientos quinientos sietecientos cuánto vale hasta que llegó a setecientos el Rav había terminado ya de Kiriachemá y le dijo no vale cien nada más en teoría todos pensamos si ya llegó a setecientos y ya lo iba a comprar le hubiese dicho setecientos sin embargo él se quedó con el cien no es que había un un me giró vamos a decir una lista de precios no es que tranquilamente podía decirle si vale setecientos y chao si él lo iba a pagar pero eso de ser Shalemi Matsmi ser Emet ser verdadero con mí misma hace que yo sea una persona recta no está mal que él hubiese cobrado setecientos pero él fue recto con su palabra y dijo no no nada más que no te podía contestar vale cien muy bien le pagó cien pesos y se fue más adelante cuenta la Gemara que este mismo Rapsafra estaban con una un contingente que iban por el desierto con sus caballos con sus burros perdón iban con sus burros mucha gente y de repente aparece un aries un león todos sabemos que el león es comer o come gente o come gente o come burros pero algo hay que darle entonces la gente enseguida se asustó y empezó a darles los amoritos entonces quedaron de que cada día uno de la de la de la contingente que estaban caminando por el desierto le van a dar un burro entonces un día le tocaba a uno le daban el burro el aries se lo comía el león se lo comía y ya estaba tranquilo al otro día a otro le tocaba donar su burro al otro día al otro así sucesivamente llegó el día de rap zafra que tenía que dar su burro entonces le dio el burro y el león no lo quiere comer se lo vuelve a nazcar intentan más tarde tampoco quiere le dan otro y se lo devora bueno otro día probaron de vuelta con el de rap zafra porque el de él se va a devorarse entonces otra vez le ubican el de rap zafra ahí al frente el burro el león no lo come lo sacan y le pone otro se lo devora todos entendieron que el burro de rap zafra no iba a ser devorado ¿por qué no iba a ser devorado? porque Boreolán dijo una persona que se doblega con el mamón con algo que es lo más material que es el dinero el deseo de tener dinero y él tanto se cuidó como cuenta en el otro masé que tenía para vender un suéter a 700 y sin embargo él le dijo no vale 100 no vale más que eso le podría cobrar tranquilamente los 700 porque el señor dijo 100 200 300 500 decime cuánto vale le iba a dar cualquier cosa pero no tuvo ese esa tabá ese deseo por dinero por mamón que es lo más material que hay a Kavosh Baruch Hu dijo yo le voy a cuidar el dinero de rap zafra cuando uno se cuida solo no porque la Torah dice porque aparentemente uno podía pedirle más como pasa muchas veces en muchos temas de comercio hay de repente un engaño que puede zafar que si tal vez la Torah lo permite porque es así es así dale me gano un montón si lo hago de esta manera pero pensá es recto es dobere metbil babó es lo que dice en Letehilim lo regala le llonó dobere metbil babó todas esas mitot buenas que uno tiene lo imot le olam no va a quebrar nunca es un es el Pérez 16 15 o 16 del Teirim impresionante lo que dice ese Pérez todo lo que vemos que uno se cuida y a veces es más te lo podés llevar a alguien se le cayó dinero es un goy te lo podés llevar taud goy es una equivocación de un goy seguro que lo podés hacer pero mejor estoy más tranquila se lo doy a veces te tienta un montón llevarte mi papá me acuerdo alaba Shalom no me acuerdo bien cómo era la historia pero una vez encontró un portafolio arriba de su de su auto una persona que se lo olvidó y buscó los documentos y se los fue a llevar a vecina era un goy tranquilo y dice como el señor tanto tanto lo abrazó todo lo que tenía ahí toda la plata documentos cosas de valor de papeles a filo de valor que le regaló un auto a mi papá hasta ahora me acuerdo un 4L increíble esas personas que buscan no hacer el mal según la Torah porque a veces si uno se pone a pensar hasta dónde llega la Torah sí te lo permite pero no seas de esos que buscan llegar a un por el lado malo busca lo bueno a lo recto seguro no te busques de algo que tal vez es bediabat de bediabat de bediabat no hace falta que estemos siempre pensando en lo mínimo que podemos hacer esto es lo que a Kadosh Baruj Hu le concedió a Rav Zafra de que no pierda su dinero porque él tanto se cuidaba con lo que es dinero con esto tenemos que pensar un boquitito atrasada chicas en la que tiene que salir que vaya pero me quedan unas cuantitas cosas para decir con esto tenemos que pensar lo que dice el Pazú son hijos ustedes de Hashem parecería la metáfora un ejemplo un mayal un qué sé yo como para que uno entienda mejor uno dice somos hijos de Boreolam somos realmente hijos de Boreolam Hashem Napach Banu Nishmat Haim a Kadosh Baruj Hu nos dio la parte de la Nishamah nos sopló para que esto sea una persona sabemos que nacimos de nuestros padres pero con Boreolam que puso Nishmat Haim si no tenemos Nishmat Haim no sirve para nada la persona no tiene Nishamah no vive no vale entonces hay algo muy lindo que dicen sobre sobre Radimeir Balanés nosotros siempre decimos cuando hacemos cuando estamos en un problema en una charada una un enfermo una pérdida importante algo de dinero lo primero que hacemos es Radimeir Balanés Vendé un net Radimeir Balanés hacéste de acá para Radimeir Balanés vas a ver que todo se va a solucionar ¿por qué Radimeir Balanés deja de que todo lo que se da acá lo primero que uno se tira es Radimeir Balanés ¿por qué no aprendemos por Moshe Rabenu ¿por qué no aprendemos por Rabe? cualquiera cualquier otro hubo tantos ¿por qué solamente el Taná Radimeir Balanés es el que tiene la fuerza de que todo Amistrael va detrás de su de su tefilá de pedir algo por él entonces nos explican algo muy lindo dice así había una discusión entre Radimeir Balanés y Radimeir Udán así Radimeir Balanés dice que Akadosh Barujú la tzedakah siempre vale aunque uno no esté haciendo Retzonosh el Makom o sea aunque uno no esté haciendo lo que Boreolán quiere igual la tzedakah siempre es válida estás haciendo una mitzvah y Radimeir Udá decía que no que depende si estás si estás bien vamos a decir con Akadosh Barujú si estás en el camino o no estás en el camino la cuestión que la la quedó digamos esta discusión para el lado Radimeir Balanés o sea que en todo momento Radimeir nos puede ayudar en todo momento aunque vos estés cerca de Boreolán o un poco más lejos de Boreolán siempre la tzedakah o la tefilah por Radimeir Balanés nos va a ayudar y por qué Radimeir Balanés volvemos de vuelta a la pregunta por qué Radimeir Balanés tuvo ese dejud de que todos pidamos por él dice que cuando Radimeir Balanés entró a la yeshiva donde están todos los Tanaim él sabía 150 veces más que todos los jajamim de Sfarad o sea todos los jajamim imagínense eran Tanaim Molaim gente grandísima Radimeir Balanés sabía 150 veces más que todos y por qué Boreolán lo premió con eso porque igual dicen que había como había discusiones muchas entre Radimeir y los demás la Torah quedó como todos los demás y no como la idea de Radimeir Balanés entonces Boreolán dijo esto Radimeir esto que doblegaste esto que te aguantaste tu enojo esto que resististe sobre esta fuerza que vos sabés que sabés 150 veces más que todos igual te aguantaste y te quedaste callado y pudiste doblegar tu enojo jayeja yo te voy a ayudar de que la gente pida en tu queber pida por vos pida por tu neshamah y vos solo que los vas a salvar dicen que hasta Rauhachira hoy en día cuando hay una que será lo aleno muy fuerte y no puede el mismo solucionar o no puede dar verajá le dicen vayan al queber de Rabimeir Balanet o sea que lo máximo es lo más grande ¿por qué? porque tuvo esa fortaleza ¿saben lo que es? saber mucho mucho más 150 veces más que todos y no darse y no darse el lujo de que la Torah vaya según su criterio va como todos los demás porque el Rob la cantidad entiende de otra manera entonces la Torah tiene que ser entendida por la mayoría que todas puedan ir sobre eso y no sobre el uno que quizás había mucho más pero era más difícil que se entienda entonces Boreolán dijo va todo el camino de no de Rabimeir de los demás y ahora para terminar les cuento este último cipur chiquito que también hace unos 70 años aproximadamente dicen cuando vino antes que se levante el Estado de Israel estaban los británicos los ingleses gobernando en Israel dice que fueron un barco salió de Nueva York con toda una comitiva de la gente que iba preparada para levantar el Estado de Israel entonces en ese barco que iban viajaba también una señora de 90 años o más entonces esa comitiva dice que cuando la vio le dice ¿qué haces acá en el barco? entonces le dice me voy a Israel a la tierra de Hashem entonces le dice ah pero vos sabés que los ingleses si no tenés papeles si no tenés permisos si no sé qué te mandan de vuelta me dice Boreolam nunca me abandonó no me va a abandonar ahora tampoco y siguieron el viaje muy largo imagínense desde Nueva York hasta Israel en barco bueno dice cuando ya se estaban acercando a los puertos de Haifa ya estaban todos emocionados que estaban llegando y que iban a preparar a empezar a preparar el estado de Israel cómo lo iban a levantar y todo entonces dice que bueno estaban bajando en Haifa ahí entonces le preguntaron a esta señora le dice pero ¿qué vas a hacer a Israel? ¿dónde vas a ir a parar? ¿qué tenés? ¿qué dirección? ¿qué vas a hacer? entonces le dice no tengo un sobrino entonces ah tienes un sobrino mira vos ¿cómo se llama? Zócoló dijo ah está bien muy bien y tenés una dirección un teléfono un mail algo que te pueda ayudar a encontrarlo ¿vive en Haifa? ¿vive en dónde? ¿en Tel Aviv? ni idea no sé yo voy a llegar hasta ahí bueno entonces ya estaba bajando la comitiva del barco entonces llegan a migraciones que se yo empiezan a presentarse y le dice que aparece un muchacho joven entonces le da la mano a uno de ellos de la comitiva y le dice yo soy el periodista que los voy a a entrevistar hoy entonces le dice ah muy bien ¿y cómo es tu nombre? Zócoló le dice no, no, no los hombres se agarraron de la cabeza se agarraron de la cabeza y dice no lo podemos creer fueron a buscar a la viejita a la señora esta mayor de 90 años y le dijeron vos dijiste que Boreolam nunca te abandonó que vos venís desde Chicago y como nunca Shem te abandonó ahora tampoco te va a abandonar eso es realmente el rap que lo cuenta dice eso es realmente tener vitajón en a Shem Boreolam le presentó el periodista que era Zócoló el sobrino directo de esta mujer tantos periodistas había en Israel tantos hombres cualquiera podía llegar a hacer esta entrevista justo le tocó a él sí justo le tocó a él porque a Shem maneja las cosas como quiere y la persona que dice yo nunca Boreolam me abandonó 90 años que viví en Chicago jamás me abandonó menos ahora que estoy yendo a la tierra de Israel cómo me va a abandonar con ese vitajón esa seguridad Boreolam lo premió la premió que ahí mismo se encontró en Haifa con su sobrino así que de Tratashem esto es lo que quedó para el día de hoy que nos quede bien en claro que somos realmente tenemos que estar siempre con el pensamiento de tener un Kesher con Boreolam un vitajón un conducto que nos nos lleve directamente a pensar en que estamos en las manos de Boreolam y que somos Banim la Shem el Okehem somos hijos directos de Boreolam muchas gracias a todas por escuchar y nos vemos la próxima de Tratashem de Tratashem